Hay personajes y personajes de este gobierno o aledaños que se han manifestado en contra de Israel, en este caso a favor de la barbarie y de esas noticias que nos tienen el corazón en un puño, el corazón roto, el corazón destrozado de poder asistir a esa barbarie que como bien decía el Modena Negro, ojo, ojo, que esto no solo pasa allí, esto era como mi abuela cuando veía la tele y pasaba y decía, ah bueno, pero eso ha sido fuera, ojo, que las cosas han cambiado mucho. Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha sido pillado en una manifestación contra Israel, este tipo ha sido también exgeneral, exgeneral del ejército y acudió a la manifestación en defensa de Hamas, que tuvo lugar en Madrid hace muy pocos días, vamos, esta misma semana, discúlpenme que no precise exactamente la fecha, desde la oposición, la verdad es que no entienden que no solo se defienda, sino que no se estén condenando los ataques de Hamas contra el pueblo israelí, por lo tanto es cuanto menos llamativo, ¿verdad?, que una persona que haya ostentado un cargo tan importante dentro del ejército español se vea involucrado y sea partícipe, ¿verdad?, de este tipo de protestas. Es que es el ejército, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando para que este señor pudiera llegar a ser Jemad? Eso es lo terrible de la historia, pero con respecto a la gente que no condena el terrorismo jamás. Nosotros en el pleno de Torrelodones llevamos una moción condenando enérgicamente los atentados terroristas, reconociendo el derecho de Israel a defenderse del terror. La consensuamos con el Partido Socialista y nuestra sorpresa fue que el grupo que hasta hace nada gobernaba Torrelodones se negó a apoyar la condena al terrorismo de Hamas. Lo hicieron vecinos por Torrelodones escondiéndose detrás, fijaos qué argumento, de que es un tema supramunicipal, como si Torrelodones no estuviese en el planeta, como si no estuviese en el mundo libre, como si no hubiese vecinos judíos en Torrelodones. En la moción también llevábamos nuestra solidaridad con ellos. Y lo digo porque estamos viendo últimamente demasiadas personas que ponen excusas a condenar el terrorismo. Y nosotros que hemos vivido en España el terrorismo, y sabemos muy bien lo que es, sabemos que cuando alguien se pone de perfil ante la condena del terrorismo, lo que está diciendo es que le gusta lo que están haciendo esos terroristas. Y no quería dejar la ocasión para contarlo, porque de verdad que me dio mucha pena que no saliese aprobada la moción por unanimidad. Se aprobó, era una moción del PP con los votos de PP, Partido Socialista Obrero Español y Vox. Vecinos por Torrelodones se marcó en Yolanda Díaz. A mí lo que de verdad me llama la atención... Qué importante es subrayar las palabras de Almudena Negro, porque pequeños municipios, grandes municipios, ciudades, países, continentes, el mundo. Y quien niegue esto es un malintencionado o un perfecto imbécil. Efectivamente, es que creen que viven como en una aldea gala que está libre de lo que pasa en el mundo. A mí me parece... Qué provincianismo. Es provinci... Qué provincianismo. En el caso de vecinos por Torrelodones, más que provincianismo, y lo llevo sufriendo muchos meses, es el mismo discurso de Puigdemont. Es nacionalismo. Aunque no os lo creáis, tenemos nacionalistas en Torrelodones. Que se creen que Torrelodones está fuera del universo. Eso es lo mismo que ha hecho la izquierda, porque la izquierda ha amparado, ha promovido y ha auspiciado directamente lo que ha sido ETA, lo que ha sido Grappo, lo que ha sido Frapp y lo que ha sido Terrayure. Y eso lo hemos vivido todos. Lo han parado y ha hablado en sus serricotabernas. Algunos se ha declarado hijo del Frapp. Y todos sabemos de quién estamos hablando, que daba sus discursos en las serricotabernas. El padre era del Frapp, ¿no? El padre era del Frapp. Además, militante del Frapp. Menuda querella le cayó a Cayetana por decirlo. Un militante del Frapp, no recuerdo. Y además se proclaman herederos del comunismo, de los 100 millones de muertos del comunismo. Y esto es la izquierda. ¿Cómo no va en este momento a amparar, a auspiciar el terrorismo internacional? Pero si son los mismos que han amparado a la Bader-Meijhoff, han amparado a Elira y han parado a las brigadas rojas. Pero si es que la izquierda no ha parado de amparar lo que representaba la violencia y representaba el asesinato directamente contra la población civil. Y lo hemos vivido, repito, con ETA, Grappo y Fran. No me tengo que ir a las brigadas rojas o a Andreas Bader o Ulrika Meijhoff. Es que lo que les une es el odio a Occidente y a las sociedades libres. Y buscan su destrucción. Que no debe sorprender que la extrema izquierda se esté aliando con los neonazis de jamás. Ya sucedió en el siglo XX cuando la Rusia de Stalin se aliaba con la Alemania de Hitler. ¡Suscríbete al canal!